Hola, soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Estoy en Kuala Lumpur, acaba de largarse una tormenta eléctrica impresionante. Realmente una cantidad de agua está cayendo, que yo creo que si me muevo 50 metros de donde estoy, quedo completamente empapado y después me voy a tomar el tren, me va a agarrar el aire acondicionado y voy a terminar enfermo una semana en cama. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer? Fijate qué parecía la situación con lo que es una crisis económica. Cómo una empresa enfrenta una crisis económica. Durante una crisis económica, la empresa tiene dos opciones. O sale, avanza, pone toda la carne sobre el asador, hace los mejores descuentos, intenta bajar los costos, presiona a los proveedores, hace un marketing agresivo para tratar de seguir vendiendo. Pero después de un tiempo, probablemente los proveedores pierdan confianza, dejan de hacerle los descuentos, los clientes queden insatisfechos porque la calidad del producto bajó. Ese segmento de mercado que está dispuesto a comprar a pesar de todo, y justamente porque el precio era más bajo, se va a ver agotado. Los clientes habituales van a sentirse defraudados porque ya pagaron precios más altos y ahora ven que el nuevo producto se consigue mucho más barato. Entonces, la marca se va a devaluar también. En fin, hay un montón de elementos y cuestiones estratégicas que hacen pensar, y que en la realidad es así, que en una crisis tener una actitud agresiva no es bueno. Ahora, tener una actitud pasiva tampoco es bueno. O sea, no hacer nada, quedarse esperando a que entren los clientes. Mismos precios, mismas promociones, mismo producto. Y después, ¿qué? Imaginemos que con esa política sobrevivimos a la crisis. Seguramente vamos a quedar debilitados. ¿Y qué pasa después cuando repuntan las ventas, cuando mejora la economía? Vamos a tener el mismo producto que teníamos hace un año, hace dos años, el mismo servicio de siempre, el mismo sistema de marketing, el mismo sistema de producción, la misma capacitación en la gente. Entonces, tampoco es viable no hacer nada durante una crisis. Yo creo que durante una crisis lo que hay que hacer es lo que estaba haciendo yo. ¿Me viste con el mapa? Estoy esperando a que pare. Estoy esperando a que pare de llover. Y estaba justamente con este mapa que me estaba diciendo cuáles son los lugares interesantes para visitar. Estoy preparándome para cuando pare de llover. Porque siempre que llovió, paró. Y sé que el clima de Kuala Lumpur es de tormentas muy fuertes, pero que no duran más de media hora. Entonces, yo voy a quedarme esperando, seco. Voy a mantenerme sano, saludable. Y voy a prepararme para el futuro. Y eso mismo es lo que tiene que hacer una empresa. Prepararse para cuando termine la crisis. Desarrollar nuevos productos. Formar o capacitar al personal. Mejorar las instalaciones. Comprar o hacer mantenimiento de la maquinaria que tienen. Pensar nuevas estrategias de marketing. Estudiar a la competencia. Estudiar al mercado. Prepararse. ¿Prepararse por qué? Porque cuando termine la crisis, o en este caso cuando pare la lluvia, todos los locos que salieron corriendo y se mojaron y después se enfermaron. Es como las empresas que salen a hacer grandes inversiones en marketing durante la crisis o hacen una mala gestión de proveedores o hacen unos descuentos demasiado agresivos que no le dejan rentabilidad. Lo único que hacen es bajarles el stock y dejarlo sin capital de trabajo. Entonces, muchas de esas empresas van a haber quebrado. Ya no van a estar en el mercado. Y si vos estás bien preparado para después de la crisis, vas a poder captar una porción de mercado mayor que la que tenías antes de la crisis. Y ahí está la ganancia. Ahí está la manera de beneficiarse con una crisis. Una crisis nunca es buena. Hay desempleo. Hay quiebras. Hay una baja del nivel económico. Hay una baja del nivel de vida. Pero si vos, con tu empresa, podés enfrentarla de una manera proactiva y prepararte para cuando esa crisis termine, vas a terminar a mediano plazo, un tiempo después de que se termine la crisis y cuando se recuperen las ventas, vas a recuperar lo que perdiste durante la crisis y vas a salir, en definitiva, beneficiado con la crisis. Entonces, ni muy pasivo, ni muy agresivo. Porque esos que salen a correr bajo la lluvia son como los que en la guerra salen de la trinchera cuando están tirando, cuando están en plena ráfaga de ametralladora. Esos no son héroes. Eso no sirve para nada. Esas son bajas. Porque realmente salir a que te maten no tiene ningún sentido. Y lo mismo, como empresa, salir a rifar o a regalar la mercadería que tenés sin ningún objetivo, solamente para pagar el sueldo o los gastos fijos, no tiene sentido. Hay que tener una visión más amplia del negocio y hay que pensar en qué va a pasar dentro de dos años. Dónde quiero estar posicionado, qué va a necesitar el mercado, quién va a ser mi competencia, qué está haciendo la competencia para de acá a dos años. En fin, hay que trabajar, hay que ser proactivo, pero sin arriesgar. Entonces, ni demasiado agresivo, ni demasiado pasivo. La respuesta es ser proactivo. Si querés más información sobre gestión empresarial, suscríbete a mi canal de YouTube y también ingresá a www.gestionempresarialrentable.com y ahí vas a ver muchísima información sobre gestión de pequeñas y medianas empresas. Soy Santiago Botas desde Kuala Lumpur y, bueno, espero tu contacto para poder ayudarte, para poder iniciar una relación que estoy seguro de que va a ser de mutuo beneficio. ¡Chau!